Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. Canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónico, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. Concadientes. Dickel Cadillal, marcada caída de la reserva de agua. Evidente baja del principal reservorio de agua para consumo humano. Barrio Ciudadela, falta de agua. Los vecinos reclaman urgente respuesta a la SAT. Carolina Videgorri, directora del Registro Civil. Atención especial este fin de semana solo para la entrega de DNI. Vicente Nicastro, director de transporte de la provincia. Este domingo el servicio de colectivos será gratuito. Mario Dionisi, secretario general de SADOP. Los docentes privados quieren ser parte de la discusión paritaria. Paritaria estatal. Hoy fue el turno de los gremios de la salud. El viernes próximo el gobierno comunicará su propuesta salarial. Citas, negociaciones paritarias. Sostienen que el sector no está dispuesto a más sacrificios. Agrupaciones de taxistas. Reunión en el Consejo Deliberante. Piden que aprueben aumento del servicio. José María Franco, concejal capitalino, frente de todos. Preside la Comisión de Transporte del Consejo. Los que llegan habitualmente para pasar un rato en este lugar maravilloso que tiene Tucumán, aseguran que en los dos últimos meses, la bajante en el Dique El Cadillal ha sido muy pronunciada. El panorama es desolador desde el momento en que podemos dar un vistazo más amplio cuando se llega al Dique El Cadillal. Está claro que no es el paisaje habitual y que en sus costas se puede ver cómo las aguas se fueron retirando. Como siempre, este es el lugar favorito para quienes por diversión o por necesidad llegan al lago para practicar la pesca. Ellos, los pescadores, son conocedores de la actual realidad. Y ahora ha bajado muchísimo el agua. Esto es normal para esta época, pero ha bajado mucho más de lo que daba antes. Nosotros venimos acá o si no nos vamos más atrás también. Y fácilmente 10 metros ha bajado de agua. Para este lugar es muchísimo. ¿La gente se sorprende cuando viene? Sí, todos quedan sorprendidos. O sea, falta agua. Sí falta, pero es muchísimo ahora. Es muchísimo. Más o menos lo que es la chimenea, lo que está atrás, eso tiene que estar, el agua está ahí arriba de la chimenea. Usualmente está hasta ahí. Pero hay otra imagen que preocupa. Es la de la balsa que bombe agua desde el lago. Y es que normalmente ese líquido es utilizado para la producción de agua potable. A simple vista la balsa no está en funcionamiento. Y prueba de esto es que nada del agua que normalmente entrega el vertedero se puede divisar. La situación es preocupante y eso se vive unos 20 kilómetros. En cada barrio de la capital tucumana que se abastece de este lugar. El reservorio más importante de agua para consumo humano de la provincia que parece estar en un claro declive. Esta vez son los vecinos del barrio Ciudadera los que cuentan las penurias por las que tienen que atravesar por la falta de agua en la capital tucumana. Yo hace 8 meses, más o menos 9 meses que me mudé ahí. Y nunca he tenido un día completo de agua con la presión con la cual tendría que correr. Ahora hace 5 días que no tenemos agua. Tenemos que andar buscando un hilito de agua. Las boletas siguen pasando. Y estamos acá quejándonos también y a ver si encontramos una solución. Si alguien nos escucha, por favor. De que hace meses que no tenemos agua. Y no solamente es que directamente no tenemos agua. No es que nos sale un hilito de agua al día o sale un poquito de agua. No, directamente no sale agua. Tenemos que andar juntando agua con balde, en tachos, comprando bidones. Lo que significa económicamente eso, porque tenemos que gastar nuestros ingresos para tratar de solventar esos gastos de agua que es tan vital para nosotros, para toda la población. Ya reclamamos ante la SAT, nos recibió el director, nos prometió cosas. Estamos esperando el accionar de ellos. Vinieron un par de días y después no se los vio trabajar más. Y seguimos con el mismo problema, seguimos con la falta de agua. ¿Se profundizó el tema ahora? ¿Se profundizó el tema? Está igual, sí, está igual. No más complicado, porque ya estamos complicados, ¿cierto? Como cada fin de semana de jornada electoral, el registro civil de la provincia de Tucumán atendrá solo para la entrega de DNI. Hemos dispuesto, junto al doctor Albarrazin, la apertura de todas las delegaciones del registro civil de la provincia, este sábado y este domingo de 8 a 17 horas, exclusivamente para entrega de documentos nacionales de identidad. Esto se debe a razones que todos conocemos, que de lunes a viernes muchos de nosotros trabajamos, o tenemos organizaciones familiares que nos impiden acercarnos a buscar nuestra documentación. Y es por esto que el gobernador y el ministro nos han pedido estar en toda la provincia disponibles para esta entrega de documentos. El registro civil siempre tiene muchísima demanda, pero esto se incrementa, sobre todo en épocas de elecciones. Hoy estamos con muchísima entrega de DNI, por suerte el DNI le pertenece a cada ciudadano, le pedimos que lo retiren, y recordarles que el sábado y el domingo únicamente hacemos ese trámite. Así que es muy rápido, se acercan dos minutitos y quedan desocupados. Y también decirles que el trámite es personal y que deben exhibir la constancia, mostrarla en el teléfono si es que se la hemos mandado por mail. El secretario de Transporte de la provincia confirmó que el transporte público de pasajeros durante toda la jornada electoral del próximo domingo será gratuito. Como en las ocasiones anteriores, el Ministerio de Transporte de la Nación ha dispuesto a través de la resolución 610, el transporte gratuito de pasajeros para todos los usuarios que vayan a concurrir a la jornada de las elecciones. En nuestro caso, la provincia adhirió, por supuesto, a esta resolución, de manera que el domingo 19, en ocasión de las elecciones que se van a llevar a cabo, durante toda la jornada el transporte para los usuarios va a ser gratuito. Esto es gratuito y sin restricciones. Durante la jornada se va a llevar una frecuencia de días sábados como mínimo. Insisto, durante toda la jornada, y no necesariamente de 8 a 18, sino durante toda la jornada porque habrá gente que necesita trasladarse y a lo mejor necesita viajar desde las 6 de la mañana para llegar a donde deba emitir su voto. De manera que, por eso insisto, y ya hemos comunicado esto a la ETAT para que todos los servicios durante toda la jornada sean gratuitos para todo el mundo. Desde el SADOC piden al gobierno que se abra la mesa de diálogo respecto a las negociaciones paritarias, también al sector privado de la docencia. Sí, seguimos insistiendo. Nosotros somos el 30% de la educación pública. Lo que nos difiere es la gestión privada, que es lo que somos realmente, con lo cual nuestra voz tiene que estar en esa mesa. Con la ministra de Educación fue muy bueno el diálogo, pudimos plantearle todas nuestras problemáticas. Algunas son solamente de decisión política, otras sí obviamente que vinculan la logación de dinero que tal vez son las más complejas en las situaciones que vivimos, pero acá tiene que haber una decisión fuerte, sobre todo más allá del diálogo, más allá de las mesas, de invertir en el salario docente. Son tres los ejes que venimos planteando. Participación, tiene que estar nuestra voz. El financiamiento, porque es educación pública, para garantizar el derecho a optar por la enseñanza, y al mismo tiempo el control que tiene que ejercer el Estado, porque en esto que es lo no económico, lo no financiero, tenemos muchos compañeros que todavía tienen su relación de trabajo en negro. Nosotros, obviamente que nos preocupa la participación, que nos preocupa la exclusión, pero lo que más nos preocuparía es que no se concreten los derechos de los compañeros. Podrá ser en la mesa todo junto, podrá ser en una mesa aparte, podrá ser en alguna conversación, pero el tema es que lleguen las respuestas de los compañeros. Tras la reunión paritaria con los gremios de la salud, el ministro de Gobierno confirmó que el próximo viernes se podría dar a conocer la propuesta de mejora salarial para los trabajadores estatales. Continuamos con las audiencias tratando de recomponer los salarios de los meses de noviembre y diciembre con los distintos gremios, en este caso de salud, sumar de citas y de AME, pero decir que hay una coincidencia en los pedidos por lo general que tiene que ver con el pase a planta permanente de sus agentes, también tiene que ver con el agradecimiento hacia el gobernador y las decisiones que tomó oportunamente, siendo vicegobernador, impulsó la ley de carrera sanitaria, y esto va a favorecer gradualmente a toda el área de salud, sobre todo a los profesionales y a los que están más capacitados, y van a cobrar sumas diferenciadas en forma escalonada, pero esto por supuesto a quienes trabajan efectivamente, y eso se va a dar en el mediano y corto tiempo. Terminamos las reuniones el miércoles de la semana que viene, el jueves ya nos reunimos con el gobernador para pasarle un informe de todo lo actuado hasta el momento, y estimamos que hasta el viernes podríamos tener una decisión o un planteamiento que podemos hacerle a los gremios en base a lo que ellos han solicitado, y a lo que el gobierno puede pagar o comprometerse. En el marco de las negociaciones paritarias, hoy fue el turno de citas de dialogar con el gobierno y brindaron su análisis sobre la situación del sector. Los requerimientos que desde nuestro lado han sido planteados, en la impostergable necesidad de actualizar el salario, en función a la inflación que estamos padeciendo incesantemente, aquello que implica la aplicación y la puesta en vigencia como corresponde, como lo establece la ley de la reforma de la ley de carrera sanitaria, el adicional zona para quienes viajan al interior de la provincia a realizar su actividad cada jornada, esos aspectos técnicos que son propios del área de salud, van a ser o van a tener continuidad en el transcurso de la otra semana, en reuniones que llevaremos con el área propia de economía como también con el área de salud. Por lo menos al ministro de gobierno, que se mostró muy predispuesto, sí le dijimos que al sector de la salud, porque ellos primero te hacen un examen o un estudio, un diagnóstico de la crítica situación de la provincia. Nosotros le dijimos que nuestro sector no está dispuesto a más sacrificios, que ya los hicimos. Tiene que haber un porcentaje significativo que lleve ese reconocimiento que tanto dicen a los que fuimos esenciales, a los que nos querían declarar personajes ilustres, o que éramos héroes que no tenemos capa, tiene que estar dando el reconocimiento en el sueldo. Diferentes agrupaciones de conductores de taxis llevaron sus problemáticas hasta el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, donde se reunieron con el concejal José María Franco. Se ha tratado de algunas ordenanzas para poder ir viendo de qué forma se va aplicando al sector del taxi en defensa de los trabajadores del taxi y en defensa de lo que hacemos, el servicio de taxi. Sí, se habló de aumento. La situación que estamos atravesando es una situación muy difícil. Ustedes lo saben, lo viven, saben todo el desfasaje que hubo con respecto a los incrementos que hemos tenido. Es imposible de sostener una actividad que es del punto de partida es el listro en hasta que para poder hacer nuestro trabajo. Hablo por mi institución a la cual represento. El lunes estamos pidiendo nuevamente un incremento del cual en el anterior ya ha quedado, digamos, pedíamos un 80%. Hoy, el día martes que viene, estamos presentando de un 140% de incremento en la tarifa del taxi. No sabemos si el martes o miércoles vamos a continuar con la reunión. Acá hay algo que se tiene que entender. Uber es un servicio que es bueno. El problema es que está trabajando con autos que son ilegales, que no tienen la habilitación correspondiente para trabajar. Hemos hablado mayoritariamente sobre el aumento. Pero cuando esté reunida toda la comisión de transporte se va a hablar exactamente de los controles que se va a hacer. El concejal José María Franco presidirá la comisión de transporte y habló sobre los desafíos que tendrá adelante esta comisión dentro del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Ellos querían reunirse conmigo como presidente de la comisión recién electo y plantear cuáles son las cosas que vienen viendo en lo que es el lapso del último año y las soluciones que ellos creen viables para mejorar el servicio para todos los ciudadanos de San Miguel de Tucumán. Se habló del estado de las unidades, se habló de la situación de las aplicaciones, se habló del desfasaje que hay con la tarifa por una cuestión de la inflación. Generalmente a fin de año se plantean estas cosas. No nos olvidemos que vamos a terminar con un índice inflacionario de más del 150%. El último aumento de tarifa se dio hace aproximadamente seis meses, un poco más en algunos casos. Es una situación difícil. Siempre planteamos nosotros que peor es la inexistencia del sistema de transporte público. Si esto fuera un programa de computadora, si fuera algo automático, la tarifa te estaría tirando un 150% de aumento. Es algo que no va a pasar, es algo que el Consejo cuida que no pase. Y se hace una relación entre lo mínimo que se le puede dar para que el servicio no deje de existir y que la gente lo pueda pagar. Mañana en el Punto Digital de San Miguel de Tucumán se realizará la presentación de videojuegos de realidad virtual en los que han estado trabajando desarrolladores de toda Latinoamérica, en lo que se conoce como el VR Day Latam. El VR Day Latam es una jam donde nosotros agarramos y es un punto de encuentro donde varios desarrolladores de videojuegos nos concentramos para poder hacer un pequeño juego. en un corto periodo de tiempo nos juntamos para poder desarrollar y presentar el día sábado un juego en VR. VR es la realidad virtual con las gafas, óculos y todo. También se van a reunir músicos, artistas, programadores, guionistas y varios agentes de la industria de los videojuegos. Y bueno, nos vamos a reunir acá desde la mañana y vamos a terminar, vamos a ultimar los últimos detalles del juego y vamos a hacer una puesta en escena, una presentación vía internet con toda la gente de Latinoamérica para poder mostrar qué hizo cada uno en cada una de las sedes del continente. Uniéndose al Discord pueden juntarse para poder participar si es que quieren aportar con su arte, con su música. O sea, cualquier persona que quiera participar, conocer o simplemente ver cómo es que se desarrollan los videojuegos y está interesado en interiorizarse en la industria puede acercarse a nosotros. Y no pudo ser para la selección argentina que hoy se vio sorprendida por este equipo que puso en cancha la selección de Uruguay. Ganó la Celeste 2 a 0 con los goles de Ronald Araujo y de Darwin Núñez. Un planteo táctico que salió a la perfección por Marcelo Bielsa que obviamente este equipo celeste ya tiene su sello que lo distingue. Un equipo intenso, un equipo bien parado en la cancha, un muro celeste que anuló por completo a Lionel Messi y todas las intenciones de esta selección argentina que contó con el apoyo, pese a todo, de nuestro público aquí en la cancha de Boca Juniors. Una buena oportunidad para ver a esta selección argentina campeona del mundo que va a tener ahora el martes venidero en Río del Janeiro el último partido del año en esta eliminatoria visitando a Brasil. Aquí en Boca Juniors, Buenos Aires, Argentina cayó ante Uruguay por 2 a 0. CCC Noticias presente. Bueno, ¿qué te pareció el partido? Me pareció que la estrategia de Marcelo Bielsa salió bien. Me parece que con eso creó una fortaleza defensiva impresionante. Estuvo muy bien Uruguay y me decepcionó un poquito lo individual de la Argentina. Se esperaba un poquito más de los delanteros y de los laterales. Me parece que cuando estaba 0 a 0 no tuvo profundidad de contundencia como se esperaba en Argentina. Y me voy mal porque perdimos, pero jugó bien Uruguay. Buen equipo, el sello de Bielsa tienen. Buen equipo, lo molcó bien en el medio. No tuvimos medio campo. Eran todos los rebotes de hecho. A veces no pudimos concretar nada. ¿Con qué sabor te vas? Un poco amargo porque vine a verlo y no ganamos. Pero bueno, es así. Es el fútbol. Se gana y se pierde. Marcelo Bielsa deja su sello, ¿no? La verdad que si juega por la patria tiene que perder. Pero bueno, se ve que es Uruguayo ahora. Para mí los peor de Argentina porque faltó un poco más de ganas en el equipo. Así que básicamente es... ¿No lo ha pagado? ¿Lo viste? Sí, un poco ha pagado. Menos a Messi, que increíble. Es la segunda oportunidad que tengo de verlo y siempre deslumbrando. Sí, de Tucumán, de Tucumán. Somos todos de Tucumán, chicos. Todo bien. Bueno, a ver, presencia tucumana. Bueno, a ver, un lujo venir a la bombonera, ¿no? Lindo partido. Muy lindo partido, la verdad. Lamentablemente la derrota, pero bueno, se la pasa bien. ¿No esperaban este final? La verdad que no. No, bueno, esperaba que el final que menos esperábamos. Y luego de lo que fue la derrota del seleccionado argentino anoche en el estadio de Boca Juniors a manos de Uruguay por 2 a 0, fuimos a buscar al gran referente de los periodistas deportivos del país, don Enrique Macaya Márquez. Una opinión autorizada para que nos dé su mirada, su punto de vista de lo que fue este gran triunfo de la Celeste sobre la selección argentina, que a su entender jugó uno de los peores partidos de los últimos tiempos. Porque jugó realmente muy mal, Uruguay jugó muy bien, y esto no es el juego de la pelota únicamente, se juega con la pelota, con la dinámica, con el espacio, y Argentina no manejó ninguna de esas tres cosas. ¿Qué papel tuvo Bielsa en el partido? Porque fortaleció mentalmente a un adversario, a un equipo, lo convenció de que podía ganar, y de hecho ganó. ¿La diferencia estuvo ahí en el banco de suplentes, en los técnicos? No, no, la diferencia estuvo en el bajo rendimiento de la selección argentina, además no se puede establecer tan fácilmente responsabilidad del técnico, del jugador o de determinados jugadores. Pero bueno, en general, colectivamente, Argentina jugó mal, el peor partido de los últimos tiempos. ¿La última es preocupante de cara al partido con Brasil? Sí, claro. Cada derrota es principante, si no sabe sacar las conclusiones y poder aprovechar eso para transformarlo, un defecto en virtud, pues la vas a pasar más. Y aquí en Aeroparque, en Capital Federal, llegó Universitario de Tucumán para afrontar mañana la gran final del Torneo Nacional de Clubes ante el San Isidro Club, flamante campeón del Torneo del Interior. El equipo de la U ya está aquí en Buenos Aires a la espera de este gran partido, que va a cerrar un año brillante de este Universitario que viene con todo, que viene con todo. Con todas las ganas para poder representar de la mejor manera al rugby de la provincia. Mañana, SIC-UNI, la gran final entonces del Torneo Nacional de Clubes. Pipi Gentil, el capitán, Agustín López Ríos, en estas notas. La verdad que por ahí no somos conscientes todavía de lo que vamos a jugar mañana, pero ya a medida que se vaya acercando la noche, calculo que ya entraron un poquito los nervios y nada, a jugar. ¿Cómo fue la semana? Magnífica, me imagino, Agustín, ¿no? Totalmente, distinta. El capitán nos cortó un poco los festejos, nos puso de nuevo en sintonía y fue una tremenda semana. Venimos intentando respetar lo que venimos haciendo, enfocado en lo nuestro. Obviamente vimos algo del rival, pero bueno, muy enfocado en las cosas nuestras, más que nada. Pipi sería una gran oportunidad coronar, ¿no?, todo este tiempo. Sí, sí, la verdad que es una oportunidad única de volver a hacer historia, igual que el fin de semana pasado y por ahí cuando hablábamos con Liso durante la semana y el Nacional de Clubes antes era mucho más largo, mucho más difícil y ahora es un partido, mañana, que te define un título y nada, estamos preparados, estamos listos y vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, tu mensaje para la gente, a ver qué le decís al hincha de Uni, a la gente del Raiby que va a estar pendiente mañana. Nada, al hincha de Uni, gracias, eternamente agradecidos nosotros por el apoyo, por el incondicional que siempre nos brindaron durante todo el año y nada, esperemos poder traer el título a la casa, llevarlo al club y sobre todo también para el rugby tucumano, ¿no? A todo el club, gracias, el apoyo increíble, hoy hay gente subiéndose al mismo avión, nada, la verdad que es un momento muy lindo al club y a la provincia como lo ha dicho. Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros, un poquito cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país.